¿Qué es el territorio? Uno de los impactos fuertes para un comunero, para un quichua que está en un territorio es que de pronto te encuentres de que el territorio ya no es tuyo, sino es parte del Estado y está controlado por el Estado, sin que lo sepas. Eso es indignante para una persona que es dueño del territorio y que de pronto te encuentres dentro de una reserva. El número 080, el decreto que dejó el expresidente Correa, nos afectó como etnias que somos nativos de esa isla y sabemos que nuestros ancestros pasan más de 100 años de lo que ellos llegaron a esa isla. En esos tiempos no vivían los colonos, solamente los nativos, que estaban como compuestos como etnias cofanes, sionas y quichuas últimamente. Entonces, este decreto nos afectó porque antes de ser el bosque protector, eso protegían las culturas indígenas, o sea, la reserva estaba protegida por los nativos. No había de pronto un decreto, una ley, la ley lo hacía el pueblo indígena, de cuidar la reserva, porque había vegetación, porque había quebrado fuentes de pescado, había cacería de animales y fauna, ¿no? Como están los ajinos, los puercos de manada, están los tigrillos, los tigres, los monos, los guacamayos, los papagayos, los picones, todo lo que se compone de pájaros como fauna. Nosotros somos unas comunidades ya más de 40 años que venimos viviendo, por eso nosotros hemos cuidado, no que ahora vengan ellos y digan que hay que cuidar. Nosotros mismos lo sabemos cómo tenemos que cuidar el ambiente. Entonces, después fue creado el Acuerdo 080, como más reconocido del Triángulo de Coenville. Fuimos en consulto, nunca fuimos consultados ni consultadas. Cuando un momento a otro llegamos a saber que ya era el bosque protector, donde ya nosotros no podíamos realizar ninguna actividad. Pues luego seguimos en lo mismo, pero nuestra lucha siempre va a seguir para adelante, hasta donde nosotros nos deje lo mismo como estuvimos antes de vivir libre. Bueno, los militares, como siempre, a veces cuando hacen la patrulla, y somos mal vistos porque piensan que nosotros, gente de las comunas, somos colaboradores de la gente regulares, irregulares. Entonces, siempre los militares han causado, siempre nos tilda de esa manera. Y por eso, por ejemplo, un campesino no puede tener ninguna escopeta, si puede venir un tigre lo puede comer. Para nosotros como organización, acá como Conakice, por todo lo que acabo de decir, creo que la justicia debe actuar sobre ese acuerdo ministerial y devolverle la tranquilidad y la libertad a la gente ahí en esos territorios. Libre de militarización, libre de extremos en el tema de controles y de pronto algún otro mecanismo que puede el Estado apoyar, sí, en el tema de conservación, de capacitar, de formar a la gente, sería importante, pero un decreto como este no debería ser y no debería existir dentro de territorios indígenas.